Bien, vamos a ver la investigación Estefano Estefano Valentini, artista Sí, es él Muy bien Es un personaje muy extravagante Parece que nunca alcanzó el éxito que quería Me resulta familiar Artista frotado Salió tu artista extravagante que fracasó Y después empezó la Segunda Guerra Mundial Esperemos que este no sea tan malo Aunque no lo sea, tenemos que detenerlo Ay carajo, fue buena A ver lo que pone aquí Candidato STEM 10.045 La concha de tu madre Union necesita personalidades creativas Para simular un escenario que represente El mundo real Aunque el candidato 10.045 Muestra tendencias ligeramente Eocéntricas Pueden atribuirse a sus inclinaciones artísticas Antes que a problemas psicológicos Mmm Sí, tú, mira La comprobación de su historial No revela familiares vivos Que se hayan preocupado Por su desaparición La Junta de Reclutamiento Recomienda al número 10.045 Para su inserción en el STEM Mira, le salió un poco el tiro por el culo ¿Qué tiene de importante esta foto para ti? Esta fue mi última instantánea Como fotógrafo de guerra Sacarla Casi me cuesta la vida Pero también es la responsable De mi renacimiento creativo Me abrió los ojos Al hecho de que puede haber Una belleza inherente Al horror abyecto O de que nunca consigue otra foto Con tanto significado Mencionaste que casi te cuesta la vida ¿Podrías hablarnos de eso? Bueno Habréis visto mi ojo Claro Aún queda un trozo de metralla Que los doctores no consiguieron extraer Dijeron que fue un milagro Que no me alcanzara el cerebro A veces me duele Pero no me importa Me ayuda a centrarme En lo que de verdad importa La belleza de la vida Y el sufrimiento Los elementos fundamentales De mi arte Ok Tenemos aquí Que el amigo este Queda un poco tocadísimo Con haber sacado Esta foto Y que casi le cuesta la vida Así que por eso Anda matando a gente Quizás para intentar Revivir ese momento En el que casi pierde la vida Y al mismo tiempo Que captó en su cámara La belleza de la muerte O que se yo El significado de esta Conmoción Disgusto Ira Estas son algunas de las reacciones Del público A la exhibición individual De Stefano Valentini En la galería de arte De Crimson Para la crítica que escribe esto Las reacciones fueron igual de fuertes Pero por una razón Completamente diferente Aunque resulta obvio Que Valentini Se considere a sí mismo Un provocador Yo solo veo A un artesano Con un talento mediocre Que intenta crear controversia Con su visión simplista Reduce la forma femenina A un montaje De partes sexualizadas Puede funcionar Si se hace Por la razón correcta Resaltar la forma En que la sociedad Objetiviza a la mujer Pero Valentini Parece Contentarse simplemente Con deleitarse Con lo grotesco Por pura excitación Ok Estefano Te funaron amigo mío Bueno bueno ¿Qué tal? Vamos con un nuevo capítulo De The Evil Within Vamos entrando A la médula Para empezar a avanzar Por la salida de 5 Y adentrarnos en el cine Como nos recomendó Neil Esto debe ser el pasaje Del que hablaba Neil Aquí se puede ya empezar A ir a un lado nuevito Perfecto Me gusta Me encanta Bueno ¿Qué demonios es esto? Qué puto asco hermano Qué rico Qué rico Loco ¿Qué es esto? Ay Me van a scrimiar Para un momento Y escúchete Mayra La social secreta Secuestró a Lily Y fingió su muerte ¿Te das cuenta De lo demencial que suena? Pero es verdad Era verdad Hermano Sé que es difícil De aceptar Mayra Loco Ella ya no está Nuestra pequeña Se ha ido No 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 pruebas Mira Mayra Estás obsesionada Necesitas descansar Conchetumario Pobrecita Sabrás aceptar No Nunca lo aceptaré Si tú no me ayudas Descubriré la verdad Entonces Se unió a Moebius Para intentar salvar a su hija O estar con su hija Tenías razón Y Gracias por la diapositiva Eh Pero ¿Por qué veo esto ahora? Porque Mayra Mayra está con Moebius Entonces se unió a Moebius O le lavaron En el cerebro Solamente Para salvar A su hija Tiene sentido Para mí Bueno ¿Qué pasó? Hola señor ¿Loco? ¿Qué fue eso? Cielo santo El tamaño de esa cosa Quizás Puede pasar Sin que me vea O quizás Lo agarramos No mentira A ver Mentira Puta la wea No hermano Déjame Bueno no pega tan fuerte No 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 Ay Suéltame 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 Déjame tranquilo No 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 Ay 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 Loco no me va a dejar romper Cierto Ay Ay Permiso Tengo que lootear Bueno No era tan difícil Creo que sí Atrás mío Bueno obviamente Va a seguir apareciendo Puta la wea Yo quería pasar tranquilito Voy a tirar una botellita Todo piola Relax Y bueno Valió verga En resumen ¿Qué es esto hermano? Bueno Obviamente es de Fallout Gracias Bueno había encontrado varios Pero no sabía de qué chuchas eran Después preguntando Caché que eran Easter eggs De otros juegos Pero bueno Los otros no sabían de qué eran No sabía de qué otros juegos eran Así que no los puse simplemente Ahí tenemos El muñequito de Fallout Ay ¡Qué suelto! Oh Me asustó Yo pegué en la rodilla Hermano Suéltame 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 puto Bueno Siempre me causa curiosidad Saber qué hubiese pasado O sea Cómo me hubiese matado Si no No lo hubiese agarrado A balazo Pero bueno No Esta vez no podré saberlo Creía que este puto sitio Tenía que ser estable Bueno otro archivo Protocolo de desplazamiento De emergencia del núcleo Ah O sea Lo queríamos ver Es imprescindible Que un núcleo desaparecido Sea repuesto Tan pronto como sea posible Así como si fuese una bartecita de mierda Estamos hablando de una puta niña Ese año Hijo de puta La desaparición de un núcleo De incluso unas horas Puede afectar la programación de STEM Si el núcleo falta Durante más de 36 horas Se debe ejecutar Los protocolos de emergencia Para impedir que el núcleo escape Solo los informantes de Mobius Con autorización de seguridad alfa Podrán acceder a los protocolos de emergencia Que se visualizarán Solo en los servidores de la médula Alguien está disfrutando del espectáculo Han estado vigilando No te muevas ¿Estás con novios, no? Calla Ni una palabra No eres de los nuestros No, no lo soy Me envió Kidman Mira, he venido a ayudar, ¿vale? Me llamo Sebastián Castellanos Mientes Sebastián Castellanos ha muerto ¿Qué? No ¿Quién te dijo eso? Suena Kidman, hermano Date la vuelta Despacio ¿Qué está pasando? Te lo dije Me enviaron para que encontrara a mi hija Lily El núcleo Es la pura verdad Lo sé Sin microexpresiones y desviaciones He visto suficientes, sé que no mientes La psicóloga del equipo Uso lo que tengo para sobrevivir ¿Cuándo más en esa clase? Luchar no es mi fuerte Pues aquí parece algo recurrente Siento haberte apuntado Así que ahora envían autónomos Buena forma de encontrar a la diva ¿Has encontrado algún otro miembro del equipo? Sí, pero el único que he hallado con vida es O'Neill ¿Liam está vivo? Bien ¿Ha progresado con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado Pero este sitio sigue desmordido No ha hecho nada, bueno Es un puto inútil de mierda Ese psicópata secuestró a Lily Anda suelto por Union Y puede manipular este sitio a su voluntad Eso significa que mi teoría es correcta Esto es mucho más que una desconexión de la mente Pero tú Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo Pero en este caso es oportuno Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar STEM de este modo Un tipo de personalidad psicopática que use a Lily para amplificar su poder Es la peor situación posible ¿Eres psiquiatra? ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotar? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exigen tendencias sádicas Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico No se preocupan por la gente, solo por ellos ¿Se te ocurre algo que se... Veo que el rojo Sí Se cree que es alguna clase de artista Solo habla de eso Quizás la mejor forma de atacarle sea a través de su arte Destruir algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia No tendré presencia, pero primero tengo que encontrarle Se ha trincherado en el cine Vale, entonces es la salida D5 Está justo aquí, en la sala de al lado Preparemos los comunicadores para seguir en contacto Esta me cae bien Esta es útil Pienso que aquí hay algo más En cualquier caso, será difícil luchar contra él Coge cualquier cosa que puedas necesitar Ok, lo iba a hacer de todas formas ¡Boom! ¿De verdad cree Lily que he muerto? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que creí Yo también pensaba que era verdad Hasta ahora Mi hija me cree muerto He aprendido a tomarme con escepticismo todo lo que me cuenta Mobius Bueno, esta es inteligencia Y no fue difícil ver que decías la verdad ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien Pero piensa en esto Seguro que a Lily le traumatiza menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo y que no puede estar contigo Sí, puede ¿Pero qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes Cuando te vea creerá lo que le dicen tus ojos Ah, qué bonito Si Mobius sabía que debía mantener a los psicópatas lejos de Stem, ¿cómo acabó uno aquí? Son pendejos No lo sé Todos en Stem fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí Y los hemos observado desde aquí, en secreto, para detectar cualquier señal de inestabilidad mental Desafortunadamente, la psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes Al conocer su propio diagnóstico, son capaces de disimular su condición El hecho de que éste pudiera engañarnos... Obviamente es hábil y consciente de sí mismo, de forma perturbadora Genial Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles Me siento terriblemente responsable de todo esto Fui yo quien diseñó esas pruebas Mal ahí, mal ahí ¿Has dicho que crees que hay algo más? Estudié en profundidad el incidente de Deacon para que pudiéramos evitar un desastre parecido En ese caso, la persona en cuestión era el núcleo Pero incluso entonces el entorno era relativamente intacto Aquí hay algo muy raro ¿Qué quieres decir? Las criaturas que hay aquí La disolución de Junion La interrupción de la comunicación con Mobius Parece demasiado para una sola persona Incluso con el poder del núcleo ¿Qué pasa? 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 Ok Correo electrónico Candidatos a núcleos Asunto Lili Castellanos Descubrimientos iniciales El candidato ideal para el núcleo debe tener un ego sin restricciones Para poder conservar su propia personalidad Mientras sostiene las mentes interconectadas de muchos otros De todos los parámetros Solo hay dos tipos posibles de candidatos Ególatras con tendencias psicópatas O niños Ok Ya sabemos lo que pasó la última vez que hubo un ególatra con tendencias psicópatas en STEM Así que un niño es la mejor opción Exactamente Exactamente Picharruy Al tener acceso a los resultados de las pruebas escolares normales Pudimos restringir las opciones Creemos que con Lili Castellanos Hemos encontrado la cantidad ideal al núcleo Las pruebas demuestran que no solo tiene un ego inocente Sino que además Exhibe una empatía increíblemente avanzada para una niña de su edad La vamos a enviar a la doctora Hoffman para que continúe con las pruebas Ok Y no descartan a los putos psicópatas Y bueno, ve a saber tú por qué dejan la entrada castellana ¿Será que hay otra niña que tiene tendencia psicópata? Entonces tendría mucho más poder que Lili ¿No? Vamos a salir Hacia el cine Ya tenemos la primera señal Ah, bueno Está aquí mismo Mierda No siento la mano Esa cosa casi me arranca al brazo Nunca lo mataré con esta cervatana Necesito algo más grande ¿Una cervatana? Tengo que llegar hasta ese almacén junto al refugio Pero Stevens tiene la llave Volverá con el transporte blindado Solo tengo que sobrevivir Bueno, se ve que no funcionó Descansaré aquí No, pero amigo Usted no tiene que descansar No puede dormir cuando está desangrándose por la chucha Por la chucha murió No Hola Tranquilo Tranquila, tranquila Yo voy a curar tu sufrimiento Tranquilo Tranquilo, Sebastián Tranquilo, tranquilo Si ya están muertos No podemos hacer nada por ellos ¿Qué están quemando a gente aquí? ¿Están hablando de Lili? ¿Sabe? No volverá a ocurrir Los quemaré antes de que puedan cambiar Espera Ese brazo se ha movido Mierda ¿Está bueno saberlo? ¿Está bastante bueno saberlo? No ¿Qué? ¿Pero no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Alejate de mí! ¡Alejate! ¿Vos me voy a quedar sin putas balas? Gracias Ya me quedé sin putas balas Oye, oye Estoy bailando bien Ay, ay, ya no Ya no Sal, 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 corre, corre Que pega con el cuchillo, hermano Me terrible, equivoqué, botón Hija de puta Oye, pero me inspiró en no hacer una mierda Hermano Nah, nah, nah Nah Valió a pitos, loco Me cortó una puta pierna Bueno, después me cortó la mitad Pero me cortó una puta pierna La buena enferma, hermano Bien, ya me aburrí de intentar matar a Laura Porque, uy, conchito, madre hija de puta Porque la verdad no está funcionando Me faltan balas Y vida Para poder matarla Bueno, está mamadísima Una maldita hija de puta mamadísima Creo que esto ya lo saqué Sí, ya lo saqué Estuve explorando igual un poco la zona Porque el mapa está mamadísimo Loco, es bastante extenso el mapa Así que nada Vamos a ver qué hay en este punto de resonancia Tranquilo, Sebastián Bien, ok No había nada por alrededor Solamente una jeringuilla Vamos a ver qué está sucediendo aquí con este señor Que al parecer Se mató ¿Qué cosa? Tengo que hacerlo Me parece como si lo recordase de niño No juegan con mi mente Si voy a morir Prefiero controlar yo como oscuridad Ok Creo que esto era parte de lo que hablaba En uno de los archivos Que estaban empezando a recordar cosas De cuando estuvieron fuera del stem Sobam Va a quedar ir por ahí La verdad no se me ocurre nada más Ok Me huele a trampa Van a screamear, ¿cierto? Eso pensé ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Oh! Pero enfermo, gulia ¿Qué te pasa? Ok Las balas no le hacen nada Ah, listo Espérate Y si yo Y era una palmera Ok, corre Bueno, ya me quedé Sin puta estamina Me asustó Igual debería haberlo visto venir Pero me asustó De todas formas No te voy a mentir ¡Hola! ¿Qué tal, guapo? Me encanta que estas mierdas Tengan reflejo Le da el terrible toque No Y ahora yo ¿Qué hago? Pásalo con el espejo Ok Ni puta idea Ni puta idea Otra vez ¡Mierda! ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué quiere de mí esa cosa? ¿Qué? ¿La abrió ella? ¡Ay! No estaría entendiendo A decir verdad A ver Bueno, obviamente Estamos nuevamente En Beacon Veo Dos puertas Un espejo Ok Bueno Claramente Entramos por la puerta Que no era Hay algo raro En esta habitación Algo que no estoy viendo Eh, sí, sí Tenemos que pasar Por el espejo ¿Qué? Ese soy yo Por aquel entonces Estamos guapos ¡Ay, cochito madre! ¡Enferma, culiá! Ah, bueno, ok La luz de ahí O sea, la puerta de aquí Tiene lucecita Y el resto no ¿Era Esta? Creo que era esta Ok Si era esta Bien Supongo ¡Uy! Ah, bien La rodilla Y De aquí Creo que era Creo O era la de al lado Creo que era la de al lado Ay, si era esta Vienen las supervisiones De Beacon nuevamente Una puerta Laura ¿Me fijes? Me fijes Me fui a la Dark Souls Oh ¿Por qué me persigui otra vez Esa cosa? No tengo puta idea Pero tampoco sé Cómo matarla Tenemos otra Vía positiva Que hablando De la vía positiva Las voy a empezar A poner al inicio De los videos Porque ya tengo Cinco Cuatro Creo Y no posto ni una Pinche la hora de mierda Que hueá Estos man Están jugando A la ronda Hermano Que chucha Y bien Hasta aquí Con el capítulo de hoy De The Evil Within 2 Hemos encontrado A la psicóloga Huffman Visto nuevamente A Emily Que está mamadísima No había como cresta Matarla Eran demasiadas balas Para poder acabar Contra ella Nos hemos encontrado Con Laura 2.0 Está mamadísima Hija de puta Así que nada En el próximo capítulo Seguiremos Escudriñando Los rincones De esta nueva zona De Union Para ir a acabar Lo más pronto posible Con Estefano Y salvar a nuestra hija Así que sí más Chau chau Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.